Si justamente Cristo fue crucificado por la escurricidad de ustedes que fue lo esperaría un pobre pecador de ingratos que lo hieren Hoy siento una vez más que la gota jamás se paga con franqueza Esa es la realidad, la galonia es el mal de todo No ser inquieto deja Hoy siento una vez más que la gota jamás se paga con franqueza Esa es la realidad, la galonia es el mal de todo No ser inquieto deja Y yo recondí mucho cuerpo, yo he muerto de hambre Es mi esperanza, lo bañé conmigo, piense y le di volanza por creer en ellos Hoy los cuervos me han quitado mis ojos que un día los viro con lástima Los cuervos malos son, tienen la maldición de ser falsos e inquietos Los cuervos me han quitado mis ojos que un día los viro con lástima Esa es la realidad, el guerril hizo un bien solo, recibió un mal Sí señor Para ti, para que sufra Yo recondí mucho cuerpo, yo he muerto de hambre sin fe ni esperanza Los bañé con mi confianza y les di bonanza por creer en ellos Hoy los cuervos me han quitado mis ojos que un día los viro con lástima Los cuervos malos son, tienen la maldición de ser falsos e inquietos Los cuervos me han quitado mis ojos que un día los viro con lástima Esa es la realidad, el guerril hizo un bien solo, recibió un mal Sí señor Vamos a hacer una canción más, nos despedimos con engañada Muchas gracias a todas ustedes y que viva la troncal Salud señor alcalde, muchas gracias Salud